i estamos hablando de repente muy bueno chicos y chicas que tal el segundo Y bueno, pues aquí estamos en un nuevo video de Aikion, chula. Y bueno, pues aquí estamos en un nuevo video de Aikion Online. Y ahora vamos a empezar con la carrilla, y vamos a empezar con el death. 3, 2, 1... ¡Y correr! Venga, yo he puesto por Daboka, que es el puto Amon todo. He puesto por Jaime. Jaime es el pringado del mes, tío. ¡Hala, hala! Me caigo, tío, me caigo. Y Kenon es el manco del mes, también. Ya me caigo, tío. El mejor es Daboka. Y yo también me caído. Me traes la mala suerte, Kiron, yo contigo no hago más. Echame la culpa, ¿sí? Pues dime tú quién más primero, destroza al maricón. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Que la pena, manco del mes. A mí me comen los huevos, ¿vale? Te mandan mis cojones. Hola, 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 ¿pero dónde me he ido? ¿Dónde hay que quedarse ahí arriba, tío? ¡Hala, tú flipas! ¡Mira dónde hay que quedar! ¡Mira! ¡Mira! Cuando tú vas, yo vengo de allí, tío. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Yo me caigo. Tú sabes qué... ¿Sabes cuál es esta carrera? La que jugó Willy Red, tío. ¿En serio? Sí. No me jodas. El espli Red, ¿no? El espli Red, ¿no? El espli Red, ¿no? ¿La deja ahí o la muerta? ¿La muerta? ¿La muerta ahí? ¿La muerta ahí? ¿La muerta? ¿Qué se ha llevado al móvil ahí? Estoy pagiéndole. Veslo. Vale, he llegado por ti, menos mal. No, no. Dime. ¿Cómo la ves? Van la boca último y yo penúltimo, tío. ¡Qué malo soy, tío! ¡Hola! ¿Qué hostia me he dado? Siga. La boca vas último y yo penoso. Son más penosos. El que lo diga. Y tú más destraza que ni estás, ¿no? No, la penosa es Kiron. No, mi pena. La penosa es tu prima muerta. Claro, claro. Quiero, ¿quién queda el segundo? Jaime queda el segundo. Toda boca. La boca. Se pone miedo. ¡Hola! Que no voy, tío. Me cago en la puta. Y el de la boca también, para... Uy. Oh, la boca, que está aquí. Tranquila, la boca, que está aquí. ¡Mamelo! ¡Esta aquí! Quiero un último, tío, que bilingao, y NF seguro ¡Buenos chicos! ¡Menos mal! ¡Que he ganado! ¡Pues esta cargando! ¡Esta cargando! ¡Esta cargando! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Que me ha dado por grabar! Porque bueno, quinto pero... Quiero un NF ¿NF? ¿He llegado tonto? He llegado, NF ¿no? Vaya hombre, que suerte He llegado por un segundo, chaval El último segundo es muy bueno, chico ¿El vlog te ha gustado, chicos? Espero que haya gustado el vídeo ¡Hijo de puta! A ver si grabo más... A ver si grabo más... ...funny moments... ...y bueno, comentar negativo o positivo ¡Hijo de puta! ¡Y nos vemos! ¡Que sepáis, que sepáis que grabó no se cuantas y no la grabó porque había perdido! ¡Bueno chicos! ¡Espero que os haya gustado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!